Hermanos Jeremy estaba decidido a ser hijo único Randy propone a Todd ser hermanos de sangre Y a nadie volvería a confundir a Frankie con Ricky Su hermano gemelo No te preocupes mamá El hermanito ya no nos va a despertar por las noches En aquel momento y durante un corto espacio de tiempo Jane se inquietó Sí, soy tu hermano mayor Pero no puedo defenderte de Brody Lo siento, me paga cinco euros por ser neutral Cuando hay lazos más fuertes que los familiares ¡Suscríbete al canal! Gracias.